Esta canción quiero dedicársela a todas las mujeres bellas que están aquí Y también para los hombres, claro Solo contigo, cabrón mis alas Y el corazón encuentra la razón Porque miro tu cara Solo contigo, no duele nada Y en cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo, las horas pasan Y es el motivo para darte hasta el alma Solo contigo, yo puedo volar ese temor Acabar en el mar y del olvido Y no hay espacios vacíos Y no tengo Entre tu cuerpo y el río Todo desconocido Y es que solo contigo, yo puedo volar ese temor Acabar en el mar y del olvido No hay espacios vacío No hay espacio vacío Y no tengo Entre tu cuerpo y el río Todo desconocido Entre tu cuerpo y el río Solo contigo, yo puedo volar ese temor Y no tengo No hay espacio vacío Y no tengo Para caer en el mar y del olvido No hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el río Todo desconocido, yo puedo volar ese temor Todo desconocido, yo puedo volar ese temor Para caer en el mar y del olvido Para darme hasta el alma Solo contigo, yo puedo volar ese temor A caer en el mar y del olvido No hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el río Todo desconocido Y es que solo contigo, yo puedo volar ese temor A caer en el mar y del olvido No hay espacio vacío Digo que entre tu cuerpo y el río Todo desconocido Entre tu cuerpo y el río Suárez Viene mambo, mambo, mambo Y después Dice Un, dos, tres, ah Ahí Aplauso, pli